¡Hola a todos! Yo soy Kipu, por si no me conocías, y hoy estamos en... Knob Archer! Bueno, lo de Knob es porque lo dice el juego, no porque yo sea un Knob, porque todos sabéis que yo soy un pedazo de cacho de trato de pro Y además sabéis que si le dais like yo me hago pro y vosotros más todavía, ¿vale? Así que, pues, todos son ventajas, venga, dejad vuestro like, venga, venga, hombre, venga, venga Y hoy chicos, quería traeros este juego porque me ha llamado mucho la atención Ahí sale un Knob de Minecraft, que la verdad es que sale muy, muy, muy guapo con su pedazo de arco Ya sabéis que a mí me encantan los arcos en Minecraft Y venga va, vamos a ver, a ver de qué trata este juego Es un juego de Pocky, ¿vale? De la página esta de Pocky, ¿vale? Que ya he subido unos cuantos vídeos de la página esta, que hay un montón de juegos, son todos gratis y un montón de cosas chulas, ¿vale? Así que si os queréis pasar por ahí, pues ya sabéis, Pocky.com y al lío Venga va, a ver, vale, ¿qué tengo que hacer? Toma Vale, el primer nivel ha sido fácil, ¿vale? Le he reventado la cabeza Venga va, siguiente nivel, ¿vale? Pero yo me puedo mover o no, o solo tengo... Ah, vale, ahora tengo que darle un... ¡Ah, toma, le he dado! O sea, le he dado a la sandía y del rebote, del poder, del lanzamiento de flecha de mi noob Ha reventado la sandía contra el zombie, chaval, facilito Vale, ahora tengo que disparar aquí para el rebote El rebote, el rebote, el rebote Mira, 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 mira A tope de fuerza Toma Vale, chicos Sí, la verdad es que me está gustando este juego Venga, va, next Al TNT ¿Qué pasará? Si le doy al TNT No se me ocurre nada malo que pueda pasar Toma ¡Ay, no! Vale, bueno, vale Es que le he dado muy fuerte y el TNT ha pasado por encima Pero vale, 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 vale Hemos reventado al zombie, que es lo que cuenta Y explosiones también cuenta Vale, vale, aquí hay como un botón, ¿no? Entonces le tengo que dar al botón Placa Se abre la puerta y ¡Aaah! ¡Pum! ¡Toma! A tomar por saco al zombie Por cierto, chicos ¿No os he recordado un poquito a Benito el zombie ese? Con los pantalones tan altos y todo eso Vale ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? ¡Ah! Mira, mira, le doy aquí Mira, 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 mira Y hace ¡Plan, plan! ¡Toma! Chicos, no sé por qué me hace tanta gracia Pero es que No sé, es como Como que la flecha va súper rápido y de repente ¡Pah! Y se muere el zombie Vale, aquí hay un botón Y el botón este hará que se caiga la máquina La mesa de crafteo en la cabeza Y doble kill Mira, mira ¡Pum! ¡Toma! No sé por qué me hace tanta gracia Como no se mueren los zombies, la verdad Vale Ahora si le doy aquí ¡Pah! ¡Toma! Chicos, yo no sé si es el sonido O lo que sea Pero es que se me está haciendo mucha gracia Venga, va A ver ¡Ujú! Vale, ahora le tengo que dar a este Y este caerá Y le dará al otro A ver Y... ¡Toma! 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 Vale, de momento está siendo bastante fácil ¿Vale? ¡Ojo! Vale, ahora tengo un montón de flechas ¡Ah, vale! Ahora tengo que tirarla para arriba Así En plan ¡Woohoo! ¡Oye! ¡Oye, chaval! Pero qué puntería tengo, ¿no? No tiene nada que ver Con que hubiese ahí Una ayudita del juego Con una mano Indicando por dónde tenía que tirar la flecha No, 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 no No tiene nada que ver Es que soy pro Claro, ¿por qué? Porque le has dado like Te has suscrito y eso Y soy pro Y tú también Vale Ahora Tengo que hacer Vale, ahora tengo que matar los dos Vale, esto es la cantidad de flechas que tengo Entonces, ahora si hago así Y hago ¡Pah, pa, pa! Uno menos Y ¡Pah! En la cabeza Otro menos ¡Venga! Vale, uno, dos, tres, cuatro Esto es un interrogante Y si le doy a esto ¡Vaya! A lo mejor A ver, le puedo dar ¡Ah, no! Y si le doy al de arriba No se cae para abajo ¡Toma, toma! Vale, 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 vale Menos mal, chicos Que soy listo Bueno, quiero decir listo Quiero decir que no soy muy O sea Bueno, venga, va Sí, sí, siguiente, siguiente Lo hemos hecho bien, ¿no? Venga, va, siguiente, siguiente ¡Ajá! Vale Eso se supone que rebota, ¿no? A ver ¡Toma! ¡Pah, chaval! Creo que me voy a dedicar Profesionalmente A matar zombies En este juego ¡Toma! Uno ¡Pah, toma, toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Interesante! Vale, vamos a darle al zombie este Va a caer aquí Va a hacer ¡Po, po, po! Me le va a dar al TNT Y va a explotar todo Y nos vamos a llevar los diamantes Ya verás Mira, mira, toma ¡Toma, toma, toma! ¡Pum! Un facilito Vale, y aquí Eh... ¿Cómo lo hacemos? Es que aquí hay una cosa de rebotar, ¿no? ¿O es una telaraña? Creo que es una telaraña A ver Yo le doy al esqueleto Y cae para abajo ¡No, no se cae! Me ha robado la flecha A tú, devuélveme la flecha Bueno, ahora le doy a este Y ahora le doy a este Va, muy fácil, muy fácil ¡Oh, interesante! Vale, a este sé cómo darle Y a ver Si le doy al TNT Explota y mata a los dos ¡Toma, perfecto! Y ahora este Toma, rebota Y en tu cabeza explota ¡Toma! ¡Bum! A ver, este no ha explotado Pero... ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no? ¡Ay, que hay otro aquí! Pues toma Para ti, para ti Que se creía Estaba ya escondido Se creía que se iba a esconder de mí Por favor Por favor De mí De mí De Kepu Del gato más pro del mundo Si es que... Vale Tenemos aquí arriba un rebote Un rebote Así ¡Toma, chaval! Es que soy buenísimo Es que soy buenísimo, chicos O sea Venga, chicos Decidme si vosotros habéis jugado a este juego Si os pareció tan fácil cuando lo jugasteis Como cuando lo estáis viendo ahora Porque es que yo lo estoy haciendo Que esto parece que lo hace cualquier persona Pero no, no, no Lo hago yo porque soy pro ¿Vale? Luego vais vosotros Y si no estáis suscritos Ni le habéis dado a like Os morís O no le dais a nadie Pero claro Si estáis suscritos Ni le habéis dado a like Le vais a dar a todo Porque es que sois pro De repente Sois pro Es que es lo que hay Vale ¿Aquí qué tengo que hacer? Ahora ¡Ay! ¡He fallado! ¿Pero cómo no le he dado? Vale Vale Ahora sí Y... 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 Ahora sí Vale Facilito, facilito ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Vaya! He dudado, he dudado Vale Tengo que darle ¡Ah, vale! ¡Qué chulo! Tengo que darle los TNT ¡Qué chulo! Este me mola, ¿eh? Me veas placa Placa Facilito, facilito Venga, va Que caigan más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Va, facilito, facilito Vale, aquí hay un botón Este botón hará que este se caiga Y que active el TNT Entonces el disparo va a este Aquí, a la cabeza Para que se caiga Activa el botón Activa el TNT ¡Pum! Chicos, ¿os habéis dado cuenta? ¿Lo inteligente que soy? Vale, chicos Ya sé que todos lo habéis visto Y os habéis dado cuenta Pero yo que sé Dejadme fliparme un poquito, ¿no? Ya que es mi vídeo Y soy yo el que está hablando Y vosotros escuchando Pues yo que sé Seré yo el que me flipe, ¿no? Vale Pensemos Botón Se abre esto Cae Explota Y le disparo a este Venga ¡Pah! Todo de golpe ahí ¡Pah, pah, 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 pah Bueno, a ver Han sido bastante menos disparos Pero ya me entendéis, ¿no? Me entendéis, me entendéis Venga, next Vale Esto de aquí está brillando ¿Qué pasa si le doy? ¡Muerte por calabaza! ¡Muerte por calabaza! Vale Y esta va a ser muerte por tenete ¿A que sí? A ver ¡Pah! Toma ¡Oh, oh! ¡Pum! ¡Pum! Vale ¿Habrá alguna manera De darle Al de arriba? No No hay ninguna manera Pues entonces este es muy fácil, ¿no? O sea, es uno Dos Y tres Va, facilito, facilito Vale, buah Esta sí que mola Esta sí que mola Esta sí que mola Esto es como Como poner un montón de dominos en fila Darle al primero Y hacer ¡Pum! Toma, 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 toma ¡Eh! 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 ¿Por qué no está tocando el TNT? ¿Por qué no está tocando el TNT? ¡Eh! ¡Toma! ¡No! ¿Por qué no está tocando el TNT, chicos? ¡Qué falso, qué falso! Venga, va Otra ¡Catapunch y pum! Toma, 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 toma ¡Ahora sí! Ahora sí, ahora sí Toma, chaval No, es que ha sido un bug Ha sido un bug Ha sido un bug Ha sido un bug Vale, aquí tengo una Una máquina O sea, una mesa de crafteo Que, mira Calculando trayectoria ¡Pum! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! Definitivamente, chicos Lo que me hace más gracia Es el sonido De cuando un objeto Impacta en la cabeza De un zombi Es que es un ¡Pum! Vale, este de aquí Es muy fácil Mira, 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 mira ¡Pum! Facilito Y... ¡Catapunch y pum! ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aha! Vale, muy fácil Primero en la cabeza Este Cae Activa al TNT Y mata al otro A ver Correcto Ahora Aquí apuntamos A la cabeza Y facilito Y ahora aquí apuntamos al rebote Y facilito, facilito, facilito Si es que madre mía, que pedazo de pro que soy Ojo que ahora voy caminando ¿Y a qué le tengo que dar? A ver Le mato todo de hora Pero como soy tan bueno Pero como soy tan bueno en movimiento y todo Ay Dios mío, ay Dios mío Vale, aquí hay un TNT que va a volar A ver, ah no puedo, ah vale Vale, vale, vale Facilito, he fallado la primera pero Chicos, es que tenéis que entenderlo, vale Aquí hay una puerta, abro la puerta Y ahora, ah mira que aquí va a hacer Va a rebotar aquí, va a rebotar aquí En la cabeza, mira, mira, mira Uy, que difícil ¿Cómo se hará este? A ver Esto es mío, ese que ha venido a la pantalla Mira, si es que lo tengo aquí al lado muerto Bueno, no, mejor no, que me da muy mal rollo Vale, este chicos, a ver cómo se hace Yo creo, a ver, a este de aquí le puedo dar normal Ah, me ha dado a mí la cabeza Bueno, pues este es normalito, ¿no? Va, va, bastante fácil, bastante fácil Ojo, Lucky Blocks A ver, ¿le puedo dar una Lucky Blocks? Tu Pues bastante fácil, la verdad Voy a dejar el rebote Que he apuntado He apuntado para un lado Y de repente la flecha Pa, 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 pa Y la balda detrás Quiero decir, es lo que quería hacer O sea, yo sabía que iba a pasar eso, ¿vale? Pero me estoy haciendo sorprendido, sí, sí Vale, aquí brillan muchas cosas Pero lo que más brilla es esto de aquí Pa, toma Pa No sé, chicos Es que me sigue haciendo gracia Ahí llevo media hora jugando Venga Cálculo de trayectorias Toma Toma Vale, chicos Podría quedar súper bien y decir Buah, es que es lo que quería Pero en realidad quería darle primero al de abajo Y luego al de arriba Pero bueno, ha quedado súper pro Así que mejor no escuchéis esto Y venga, next Ajá Vale Si le doy a este Caerá para abajo No, no cae para abajo ¿Y si hago así? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no lo ha dado a nadie? ¿Pero cómo es posible eso? A ver Y si lo doy aquí Ah, y ya está Demasiás fácil Vale, estos bloques ¿Qué es? ¿Que rebota o qué? Es que no le puedo dar A ver, tengo que hacer Pum Uno al suelo Pum Otro al suelo Y catapó Aquí Aquí Todo va, todo va En la cabeza Venga, va, chicos La 40 es la última, ¿eh? Venga, va Ujo Pero que esto es súper difícil Bueno, súper difícil Es súper difícil para que no sea un pro como yo Mira, mira, pa Uno Mira, mira, mira Espera, esperate Vamos a apuntar uno para allí Toma No, no puedo A ver, espérate Toma, chaval Toma, chaval Facilísimo Si es que soy un pedazo de pro, chicos Pues nada, chicos Yo lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado un montón Os dejaré el enlace al juego en la descripción Dejad vuestro pedazo de cacho de trozo de like Si os ha gustado Una suscripción Para que nos lleguen las notificaciones Y todo eso Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chao, pescado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!